mis amigos bienvenidos esto es el repaso lo que hacemos en este programa especial un programa semanal es volver al evangelio del domingo pasado tomar alguna frase tomar un versículo a veces casi sólo una palabra para que esa palabra penetre más en nosotros y para eso utilizamos una herramienta tan simple utilizamos la música melodías muy sencillas para volver al texto original del evangelio es decir el texto griego eso es lo que hacemos en el repaso y tú por cierto te acuerdas te acuerdas en qué consistía el evangelio del domingo pasado si te acuerdas tal vez si te acuerdas en todo caso vamos a pedir la gracia del espíritu santo y vamos a pedirla por la intercesión de maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy bien pues entonces vamos al texto en este caso es del capítulo número 20 de san lucas lucas 20 38 y escucha esta melodía feos de juke este necrón a la tonton a la tonton a la tonton feos de juke este necrón esa es nuestra melodía lucas 20 38 ya te vas acordando de qué se trata ese necrón ya tiene que irte sonando no necrón y teos necrón y teos acuérdate la teología la teología y necrón eso tiene que sonarte incluso ese tonton tal vez te puede sonar teos de juke este necrón ala tonton ala ala tonton teos de juke este necrón aquí tienes el texto transliterado es decir con caracteres que podemos reconocer en nuestra lengua castellana ceos de juke este necrón a la tonton ala ala tonton a ver aquí es más fácil para que cantemos juntos ceos de juke este necrón ala tonton ala ala tonton a ver aquí es más fácil para que cantemos de juke este necrón a ver cómo va eso listos preparados de nuevo ceos de juke este necrón ala tonton ala ala tonton ceos de juke este necrón ala tonton ala tonton ceos de juke este necrón ceos de juke este necrón ceos de juke este necrón dios no es mire este es dios ceos no es de muertos no es un dios de muertos ceos de algo así como porque dios o y dios tal vez se podría preguntar Esto es una conjunción, ¿no? Una conjunción muy débil de... Dios no es un Dios de muertos. Chonton es lo contrario de Necrón. Chonton es los que están vivos. Se acuerda de la zoología, ¿no? Los que están vivos. Alá, chonton, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Feos de juques tin necrón, alá, chonton, alá, alá, chonton. Feos de juques tin necrón, alá, chonton, alá, alá, chonton. Y la última parte dice, pantes, todos, ¿no? Porque, o pues, porque todos, auto, para él, o sea, para Dios, para él todos están vivos, para él todos viven. Bueno, vamos a cantarlo un par de veces para terminar este breve programa. Feos de juques tin necrón, alá, alá, chonton, alá, chonton. Feos de juques tin necrón, alá, chonton, alá, alá, chonton. Feos de juques tin necrón, alá, chonton, alá, chonton, alá, chonton. Nuestro Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vivos, porque para él todos están vivos. Gracias por estar aquí y que Dios fortalezca la obra de su amor, de su gracia y de su vida en ti. Hasta la próxima. No te olvides, este programa se llama El Repaso y se transmite semanalmente a esta hora. Hasta pronto.